Existe el colectivo Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, ahora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por seguirnos dejando llevar el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido en Latinoamérica como Corporación Malito. Lávense las garritas, no se peleen con recursos humanos y no se vuelvan a comer al guardia de la entrada. Ya no estamos consiguiendo guardias de la entrada. Entonces, dicho esto, queridos monstruos, quiero darle la bienvenida a la mesa riñuña que me acompaña esta noche porque vamos a hablar de un tremendo peliculón en el cual ya va a estar bastante spoileado desde la cortinilla y la entrada. Y bueno, al fondo, si están en YouTube, tal vez ya lo reconozcan, pero me encanta presentar las cosas. Antes de eso, el hombre, el mito, la leyenda, el buen Dr. Braham. Doctor, ¿cómo está? Hola, estoy muy bien, gracias. Pues aquí, con ustedes, feliz de tener otro episodio de Histeria Colectiva. Buenísimo, doctor. Estamos felices de que esté con nosotros. Ricardo, hoy está en incapacidad por el Seguro Social de Monstruos, pero ya se unirá en otras emisiones. Un saludo hasta la camilla en la que esté, que ese vómito verde se componga. Y ahora, de manteles largos, un querido amigo, gran amigo de muchos años que yo tenía ya muchas ganas de invitar y por una u otra cosa no se nos hacía. Quiero presentar al gran aficionado de terror, a uno de los mayores expertos del tema en cine, tanto cine de terror mexicano como cine de terror de género, de diferentes latitudes, festivales y lo ha habido y por haber. Una enciclopedia andante, el buen Abraham Castillo. Abraham, ¿cómo estás? Caballeros, qué gusto estar con ustedes. Nada, siempre un deleite poder charlar con ustedes. Y qué mejor excusa que revisitar la obra Cronos, que tan importante fue y marcó un hito, yo creo, clave en el cine fantástico nacional. Totalmente de acuerdo. Y pues nada, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por asistir. Nos costó mucho trabajo cuadrar luego agendas por una u otra cosa, pero al fin estamos acá y justo para abrir esto que hay en la caja de Pandora, doctor. Ya lo anunció el querido Abraham. Pues hoy en la caja de Pandora, la caja se pone de color dorado y le tenemos que dar cuerda y le salen unas pinzas misteriosas. Vamos a hablar de Cronos. Cronos, preciso, la invención de Cronos, el mecanismo de Cronos, o como Guillermo del Toro quiso ponerle, El vampiro de Ángela Grey. Fue una película que marcó la ciencia ficción y el terror y, por supuesto, la carrera de Guillermo del Toro, que ahora es uno de los grandes monstruos, si no es que el monstruo del terror mexicano y del terror global que es. Y pues nada, vamos a empezar. ¿Qué cangrejos es Cronos? Y quiero cederle los honores al buen Abraham. ¿Qué es Cronos? ¿Qué fue la invención de Cronos? Cronos, yo te diría, viendo hoy desde el 2022, es un parteaguas en la historia del cine mexicano. Creo que la culminación de toda una escuela, familia de creadores que entendían lo que era la historia del terror y el fantástico en el cine nacional. Y que a pesar de todos los problemas, las malas fachas que le hacían las instituciones, el mismo público, pues nada, un hombre de obsesiones del Toro y dijo, de esto va a ser mi película, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy. Y creo que trajo también un brillo y una pila que no se sentía en el cine mexicano de esa época. Nadie se atrevía abiertamente a decir cine de terror y vámonos. O sea, una película de vampiros hecha en México con efectos especiales. Todo lo que se supone que no debías de tener. Todo eso, por dos millones de dólares, en un momento que todo el mundo le dijo que estaba loco y que se la jugó, muy poca gente lo apoyó, muy arregañadientes algunas instituciones. Pero al final de cuentas terminamos con una película que le cambió la vida a él, pero también, pues, no como que fue un portal a otra cosa de lo que podía ser el cine mexicano. Y que abrió la puerta a tantos creadores que hoy día están en pleno funcionamiento. Pero sí, el desayuno es el que inicia un momento mágico, literal, así de, pues, mágico. Ya, oye, pero, a ver, coloquémonos en el tiempo. ¿Los episodios de hora marcada que del Toro trabajó son previos a Kronos o son posteriores a Kronos? Son previos, eso debe ser ochenta y nueve, tal vez, o un poquito ochenta y... Sí, ochenta. Deben ser después, porque los primeros trabajos son justamente para esta época. Y en el momento en que tenía una compañía de efectos especiales que se llamaba Necropia. Que era, en México, era el único, la única compañía que se dedicaba a hacer efectos especiales de maquillaje, de transformaciones, y de alguna manera todo lo que tuvo como género importante en esa época, pues, estaba de Toro un escuido, ¿no? Justo también sus primeros pininos dirigiendo, que trasno a la par de unos comerciales, pues, esa es la hora marcada. Según tengo entendido la leyenda, y es fue cuando conoció a Cuarón, también, ¿no? Que ya se iban tirando, nada, vínculos, ¿no? Puentes. Hay una historia también de que, aquí los años no me acuerdo muy bien, pero también hay una historia de cuando el extraño retorno de Diana Salazar, cuando había unos lentes de contacto que se usaba Lucía Míndez, muy específicos, mandados a ser específicamente para ella, con mucho cuidado, y eso fue una necesidad de Guillermo del Toro, porque en esa época, pues, era así de, no se clavaban en la textura de ese tipo de cosas, y él fue, los buscó, trajo, había como está cuidado de, eran los ojitos de doña Lucía Míndez, en fin, hay todo un asunto, ¿no? Y a mí se me hace sensacional que aún en la telenovela, bueno, no aún, en la telenovela de terror de ese momento, pues, está metido Guillermo porque él hacía eso, él era eso, el de los monstruos, él era la persona que se, le dedicaba tiempo, amor, ciencia, y supongo que mucho sudor, sangre y lágrimas a estas cosas, para que se vieran bien, para que se vean distintas en el cine mexicano, lo que creo que es una de las, uno de los portentos de esta película, los pilares, fue justamente regresar esa idea de que los podíamos hacer súper, no solo funcionales, sino maravillosos, que te los creyeras, y, digo, en Cronos está lleno de efectos especiales, de transformación corporal, de las rupturas estas de la nariz, que están tremendas, en distintas etapas de pildrefacción, se está quemando, el mismo Cronos, en la invención, todo por dentro, digo, creo que son de las cosas más bellas que se han creado en Estudios del Busco, y se han creado muchas, muchas, ¿no? Pero sí es fantástico ver lo que se pudo hacer. Siguiendo esta idea de directores que no son limitados por los presupuestos, pero también, como conocía eso de los efectos especiales, sabía lo que se podía hacer, los recursos a los que se podían apelar, sí, digo, creo que nos regresó la idea de que en México podíamos hacer algo sensacional en ese sentido. Y eso es importantísimo, yo creo que a mucha gente le abrió la cabeza, como, es lo que se puede, ¿no? Y de pronto que hubiera esto de CAN, y atención fuera de México, y que tuviera distribución, en este momento donde el cine mexicano estaba dando como nuevas señales, pero igual, había temas muy claros y había cosas que no se tocaban, el terror era uno de ellos, y eso creo que es lo que es importantísimo, creo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo la verdad no recuerdo el momento en el que estuvo en cines, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que esa película casi no se distribuyó a nivel nacional, ¿no? O sea, sí ha de haber tenido estrenos, pero, pues, contados, en donde tuvo mucha aceptación fue en círculos internacionales, o sea, yo tenía gente conocida cuando comenzaba el internet, que ubicaba en México por Cronos, o sea, a ese nivel, o sea, hoy acabo de ver una película increíble de vampiros que se llama Cronos, y tú, ¿cómo? ¿Hasta dónde? Hasta Suecia, ¿no? Y de veras se llamó la atención porque sí se movió por muchos lados, luego tuvo sus distribuciones, supongo que algunas de ellas piratas, a nivel DVD, bueno, VHS y demás, y se volvió, pues, lo que se llama una película de culto, en muchos sentidos, ¿no? O sea, es una película que la gente sigue hablando de ella, sigue viéndola, sigue distribuyéndola, aunque ya no esté en cartelera. Con justa razón también, y lo que dices, tuvo un, creo que también esta idea de terror mexicano que rompe muchas de las barreras estéticas y narrativas a las que estábamos acostumbrados, y aún así como que adopta su mexicanidad, ¿no? Pues, creo que fue un impulso, pues, tío, era un dulce, era un dulce gourmet muy raro para todos los fans de terror en todo el mundo, porque aparte, pues, no se parecía nada más, ¿no? Sí, esa escena con el embasamador es más mexa que lo mexa, o sea, no es posible, o sea, es un humor muy mexicano dentro de una situación que es bastante terrorífica, o sea, están a punto de quemarlo, y están echándose chistes, o sea, está muy gracioso, o sea, ese embasamador y su amigo se hacen unos personajes muy simpáticos dentro de la trama, que solo son periféricos, no tienen así como, ah, es que ellos son importantes por eso, pero bueno, eso ya lo vamos viendo ahorita conforme avancemos, pero sí, sí, es muy mexicano, o sea, lo que ahorita podría ser una serie de Netflix fácilmente, en su momento, bueno, pues, fue el cómo esto surge de México, pero ¿qué hay en México, no? Aparte de Mariachis y Pedro Infante, yo creo. Y bueno, y aparte pensemos que en el terror en esa época, aunque se estaban haciendo cosas muy efectivas y muy taquilleras, no tenían esta gama de hacerte creer, porque pues algunas cosas eran chafas, o simplemente estaban copiando tropos americanos, no de manera muy clara, ¿no? Pero la verdad, lo que hacían los galinos me parece sensacional, y creo que estaban adelantados a su tiempo, y no tuvieron el amor que deberían cuando sacaron sus películas acá. Pero no había una figura en el cómo estaba armado que sí Cronos tiene. Hay un arma secreta de Cronos que a mucha gente se le olvida, aparte, porque por un lado está como el bloque Guadalajara, que yo le llamo, que es, obviamente Guillermo Toro, Berta Navarro, Guillermo Navarro, la productora, que gracias a ella, esta aventura funcionó a nivel producción, y yo creo que es importantísima, que siempre se le dé mucho, mucho amor y cariño, Berta Navarro, porque la gente se le olvida lo importante que ella es, y que claro, sin ella Guillermo Toro no hubiera ocurrido como fenómeno en México, y por ende no hubiera llegado a un amigo, pero también estaban Tolita Figueroa, Tolita y María Figueroa, ¿no? Ellas son, Tolita tiene el crédito de diseñadora de arte de esta película, y una y otra vez, en el making of, y en muchas entrevistas, hacen hincapié a las maravillas de lo que trajo Tolita Figueroa a este proyecto, y esta visión, y esta manera de hacer las cosas, Tolita Figueroa, aparte de ser una de las diseñadoras de teatro, ópera, y cine, yo creo que más importantes de este país, pues también viene de una escuela muy fuerte, Gabriel Figueroa es su padre, ¿no? y ella platica como toda una cosa de la creatividad y de la técnica de hacer que lo visual fuera un lenguaje en todo el porcento, algo que ella heredó y que aprendió de su papá, hay una anécdota en la que me platica el que va a ir por ahí, y cuando recibió el proyecto, Tolita en algún momento le dio a su papá, le dio a mi opinión, y su papá muy emocionado, de pronto le trataba como ideas, cositas, cuando ella estaba como haciendo los diseños, se atrababa en algo porque platicaban mucho, tenían como una complicidad, y que ella le daba mucha emoción de que su papá respondiera, de pronto ella pudiera llevar como esas cosas a la mesa y fuera parte de todo este diseño, antes se lo olvida, pero en la historia se supone que es un México de futuro políglota, estamos como al borde de, acababa de suceder el tratado del libro de comercio, se veía un porcento, un cambio, hacia dónde no sabíamos, imagínate qué ingeniería, nada en esta época, pero bueno, lo increíble es que había esa propuesta y estaba, todos los detalles están cuidados, aún a pesar de las limitantes de todo tipo, de todo tipo, porque aparte de, porque sí, la clásica limitante por su postaria, siempre, pero el tiempo, si no me recuerdo, creo que hay una historia de que a Guillermo del Toro le dio una pinche gripe horrible de rodaje, entonces tuvo que aventarse al rodaje con una puta gripe, que no podía ni con su alma, aparte, ¿no? Y si imaginas llevar producción y todo eso, con un modo que te esperes porque el director está enfermo, cabrón, y cada día, y cada día es dinero, o sea, seguro tenían súper contados los tiempos de equipo, de luces, todo. Habla mucho, el productor habla, hay un productor, Arthur Gorson, que es el productor americano del proyecto, platica mucho del entusiasmo y de la pila de Guillermo en esta película, de cómo, si era como, se te pegaba la vibra, ¿no? Porque él te enseñaba y dibujaba y tenía como todos estos trabajos previos, que lo único que hacía es a los demás, no se hacía como hacer más, digo, y creo que lo menciono por esa cosa con Tonita, pero yo creo que fue una colaboración ahí tremenda, hizo que todo el mundo empezara como a hacer un mejor esfuerzo porque sabían las posibilidades, sabían lo que podían hacer y el canvas de hacer una película de terror cuando nadie se atrevía a hacer una película de terror con honor, o sea, sin miedita, sin penita, sino, sí, somos pelis de terror, ¿no? Y luego, con esta idea que ahorita mencionaste, Gerardo, que es fantástica, que es como usar a la muerte, pero desde el punto de vista muy mexicano, con esta despachatez, esta, pues ya nos cargó la, ya nos cargó la pelona, pues órale, ¿no? Y con la torta y el muerto, y pues sí, estas cosas que son parte de nuestra losincrasia, quiero pensar, y que la verdad, creo que no nos terminamos de acostumbrar a la muerte por más de que está a nuestros alrededores y en este país que cada vez es más violento, es, en fin, no vamos a entrar en eso, pero imagínense si desde el 93 está eso y nos podíamos reír de esa manera y no se hacía una escena así de fuerte, pues no se hacía en cine mexicano. Sí, Por cierto, digo, igual tenemos que hacer la cápsula de Wikipedia, pero, ¿qué edad tenía Guillermo cuando hizo esta película? Porque estaba jovencísimo. 26, 26 años tal vez. Sí, o sea, experiencia sí tenía, pero para ser director, eso es joven, o sea, es normal que, bueno, pues cuando uno estudia cine hace su, para su tesis para graduarse, pero pues es una película cortita casi siempre, muy sencilla, esta ya es su ópera prima, hecha con mucho cariño, hecha con mucho esfuerzo, y con nadie. Tenía 29 años. Bueno, pues está joven, o sea, en realidad la carrera de director es una carrera de gente ya grande, o sea, ya tienes que tener muchas tablas. Y sí, pues Guillermo se ve que tenía ese, ese entusiasmo que contagiaba a la gente, o sea, porque convencer a los demás de hacer este proyecto, definitivamente se veía que tuvo un amor y una dedicación, y al haber sido hasta latoso, así de, oye, es que te necesito por esto, y esto, y está bien, ya te ayudo. Otro, otro detalle ahorita que mencionas, ese cuidado de los detalles, lo sigue haciendo del todo, o sea, hay una escena de Hellboy, la del Ejército Dorado, la del Mercado Troll, o sea, no es posible que en una escena de 10 minutos, se echaron casi la mitad del presupuesto de la película, o sea, con todos los detalles y cuidado que había en esa escena de el Mercado de las Hadas, ¿no? O sea, y tú entras y dices, no es posible, o sea, ¿cómo, cómo pueden hacer esto? O sea, y digo, es el mismo director, al final de cuentas, es ese amor al detalle, ese vamos a hacerlo bien y no vamos a andar haciendo así que se le vean las costuras, a menos que no quede de otra, ¿no? Pero del Toro estuvo estudiando... Pero hay una idea que quisiera yo retomar que lo que dices es muy importante y yo creo que es algo que también, no solo moldeada del Toro, sino es algo, una como, si era una preocupación yo creo que estética muy importante. En esa época del cine mexicano era mucho cuando había esta cosa que las películas mexicanas parecieran del primer mundo, que tuvieran muy buena manufactura, pero que sí teníamos, era esa época en donde sí se veía una diferencia tecnológica, ¿no? Y entonces estaba como impulsando muchísimo el cine mexicano de sonar bien, de que se viera bien, ¿no? Y pues la época, digo, piensa, Manuel Lubez que estaba aquí en México trabajando, ¿no? O sea, todos los que son grandes desde Rodrigo Prieto todavía no era una luminaria, seguro que estaba en el CCE o estaba por entrar. Tenía gente que iba a revolucionar muchos ámbitos de lo que es, no sé si revolucionar es la palabra para todos, pero sí iban a tener parte en gran, en la industria cinematográfica mundial, varios mexicanos en ese momento estaban preparados. Y te digo, creo que hay esta obsesión de Guillermo, no solo con toda la película, pero de pronto de lo suyo, de lo que era en los monstruos, en el efecto especial que se diera, que vendiera la ilusión que te la creyeras. Digo, él viene de la escuela de Dixby. A eso iba, a eso iba. Más ni menos, o sea, el papa de este asunto del maquillaje que revolucionó para, ¿no? Y el exorcista, ese fue su maestro y seguramente pues algo le ha de haber aprendido muy bien y seguramente donde también dijo este joven tiene algo, ¿no? Y lo tenía sus compañeros. Digo, a mí eso me parece fantástico. Hay unas fotos de Cosma Cronos que es gigante, una mesota y están ahí viendo cómo diseñarlo y que funcione. Digo, ves los créditos y es su familia, la que era su esposa en ese entonces, su suegro en ese entonces, ¿no? Digo, Mora, o sea, todas estas gentes de la leyenda de todo lo que crecieron con él y que nos besan los primeros trabajos y los besan esto y que es también como una confirmación de todo ese talento porque, digo, sí, increíbles los directores pero tenemos esa mala fijación de cuando hablemos de una película de que siempre el aplauso se lo lleve nomás el director y sí es una fuerza muy importante pero también es la conjunción, ¿no? Con todas estas otras dimensiones de trabajo y de que cada quien aporta algo para lo que conocemos, ¿no? Y digo, también un poquito esta opresión porque nos acordamos de gente como Torita Figueroa como el productor Arthur Gorson, ¿no? Digo, mismo Ron Perlman, Ron Perlman esa película fue un vitaminazo para su carrera y seguro ayudó también para que los pelaran a nivel internacional, o sea, fue una cosa de dar dar muy interesante, ¿no? Ron Perlman habla que antes no lo pelaban y esta película pues sí le dio un levantón durísimo y sin embargo, no hay esa famosa carta que describe del toro cuando le manda el primer guión porque hubo un momento que empezaron y yo lo empezaron a desarrollar en inglés justamente para tratar de abrir su su impacto sabiendo que iban a filmar en español pero que querían ver si le entraba alguien de fuera y fue con ese guión que le mandaron a Ron Perlman con la carta de Guillermo en todos los diciéndole a detalle de sus intervenciones previas y en qué película y que la agarra de fuego y el nombre de la rosa lo ubicaba perfecto y a Perlman le llegó esto y producción independiente mexicana que tú me estaban buscando pero imagínense que cambió la vida de la carrera Ron Perlman después de esto hizo esa serie de televisión la de la bella y la bestia o fue antes creo que ya estaba antes porque eso es 86 estaba en un momento en que de pronto no había reventado la serie de televisión estaba como en medio no estaba jalando su carrera cinematográfica y esto como que pum le dio un zote ya ¿no? sí sí creo que es una cosa rara por todos lados o sea inesperada sí yo la primera vez que la vi te soy sincero no lo ubiqué o sea sí ubico al personaje y todo lo que hace pero hasta muchos años después dije ay pues es Ron Perlman no manches como que digo es buen papel el que él tiene pero es así como bueno pues es un sujeto alto raro ¿no? pero ya luego fue Ron Perlman y pues ya dices ah mira desde ahí esas veces que lo ubicas después ¿no? como de ah pues claro era él como no lo vi sí que eso me lleva a lo siguiente por lo pronto bueno no a lo siguiente sino que quiero preguntarles esto ¿dónde estaban ustedes cuando se estrenó Cronos? ¿dónde les tocó ver Cronos? pues es que yo no la vi o sea te digo en el cine no me tocó ok estaba este segundo tercer semestre de mi carrera y yo la vi hasta como 4 o 5 años después en un VHS ¿cómo llegó a ti ese VHS? sí sí no fue inmediato fue algo que se renté en un blockbuster o sea pero mucho tiempo después ok ok ¿y tú Abraham? yo la vi en el cine yo sí me acuerdo perfecto de ir a la o sea de que era así de que tenemos que ver esta película cómoda o sea y sí muy emocionado y esto que te digo de pronto es decir no es lo que pueden hacer lo que lograron yo me acuerdo que yo conocía gente que trabajó en la película uno de ellos me regaló yo tengo una patita del dispositivo wow pero me acuerdo que me dijeron oye me acordé que seguro a ti estas cosas te van a interesar y sí son de las cosas más graciavas y fue un gesto muy lindo porque aparte en ese momento nadie nadie pensaba que la película no iba como a generar o lo que generó y hacer lo que soy fantástico pero te digo también fue yo me acuerdo perfecto ver eso en el cine y decir ok por ahí es la cosa o sea yo sí digo yo sí me refiero a a a como santo patrono del género este señor es la onda y él es así y en la a nivel creativo nadie estaba haciendo algo así en México ni se atrevía digo sí creo que abrió las puertas hay un antes y después a nivel género y también esta cosa de soñar fuera de la caja y acordarnos de que que el cine nuestro cine puede entrar más allá de las fronteras y yo creo que es algo que el cine de terror mexicano tiene muy claro sobre todo desde digo hay varias no lo quiero clavar en la textura pero desde por ejemplo Gordon K. Moore que fue el primero que empezó a comprar películas mexicanas y vio que podía explotarlas súper bien o sea de manera muy exitosa aquí en Estados Unidos explotarlas en Estados Unidos pero luego también cuando Jodorowsky y el topo pues se hizo totalmente en inglés pensando para pues para hacia afuera y funcionó muy bien y luego Ricardo Juan López Mocosuma que fue el productor del topo también se dio esa idea digo pues y funcionó muy bien digo afortunadamente a Kronos le fue mejor porque digo a Zucarda fue todo hacia afuera dentro de la mierda pero un porteagua digo eso eso también fue pensar hacia afuera y que no las películas mexicanas de terror no van a pegar como de que no pues no se ha hecho una después aquí vamos a hacerla como ven eso ese bravado ese entusiasmo en creérsela y claro que es seguramente lo que todo el mundo tenía aterrado pero no en vano de todo dice a mí en ese momento ninguna institución así seria me estaba apoyando pero los que lo apoyaron después no digo Alejandro Spring en su momento ya en el cine le entró yo creo que es de los grandes momentos de un cine también todo maravilloso pero imagínense no haber entrado los que dijimos que no dándose de topes ahorita seguro hay varios pero sí creo que es importantísimo que esa promesa teniendo que la historia mexicana está llena de tantos descalabros y cesazones y cosas agrias que ese momento del cine de género mexicano sea tan luminoso o sea de chingón o sea este vampiro mordió mordió muy bien arrancó la carne y se dio la sangre y todo fue para bien sí sí porque la verdad yo me acabo de volver a ver justo antes de grabar este programa y todo el tiempo pensaba es que qué buena es o sea justo en un mundo donde las películas duraban menos de dos horas se filmaban en se filmaban en filme todavía y que nos muestra una ciudad de méxico que se nos fue que digo entiendo que o al menos eso quise entender visualmente que está ubicada en ciudad de méxico pero me imagino que las locaciones eran en guadalajara o vinieron a filmarla acá sí qué maravilla es que por momentos era como no es que sí es pero justo al no poder como identificar algunas cosas fue como pues igual y no pero pero o sea y lo vertes escenalmente también como en todo el sentido de digo obviamente por una cosa de presupuesto y por una cosa de tecnología pero no me acuerdo con qué película platicábamos hace no mucho que les decía es que hemos avanzado un gran camino y hay películas también hechas y también armadas por todo lo que acaban de platicar que pues se siguen viendo bien o sea sabes que es una película vieja sabes que ya no se hacen así pero caray porque ya no se hacen así simplemente el dispositivo las tomas por dentro que tiene que me recuerdan perfectamente a esta paleta de colores y a las tomas que hace después en el ejército dorado como esto es Hellboy o sea esta idea y estos colores se acordó de cronos y se los llevó a Hellboy entonces a mí me parece una cosa espectacular porque si es una fotografía también de la ciudad de la vida un poquito como en las tomas en las que la hay y del cine que ya no se hace porque bueno hasta donde yo lo veo o al menos de forma masificada pero es un cine y una técnica que ya no ya casi no se ocupa entonces a mí me parece hasta nostálgico en ese sentido y pues es un como decía hace rato es un dulce a la vista el poder verlo así y además la historia que me parece tremendamente bien armada en el sentido de que mi queja siempre es recurrente en el cine de género o en el cine de terror es que pues digo ahora con el mundo hiperconectado estamos a tres clics de distancia y de repente te presentan un mamotreto de que entonces la alquimia y por esto y por el poder del diablo estamos todos condenados y es como todas esas cosas que acabas de decir hermano están mal y lo que hace Guillermo al menos acá en este guión y que a mí me encanta es como toma el concepto de la alquimia lo lleva al vampirismo sin decir que es vampirismo aunque es bastante obvio y de ahí mete una figura mítica que es una figura del siglo XX pero que él se la lleva hasta el 1500 que es Fulcanelli entonces como el poder dar como esta base de cosas o de una adaptación de una historia como bien hecha personalmente es algo que no se suele ver en el cine de terror o sea en el cine de terror que también nos da mucho juego para decir ah pues vamos a hacer un despedorre y que salga lo que tenga que salir y vamos a divertirnos hay ciertas cosas que a mí a nivel personal me escocen desde como no sea con dos tres ajustes de tuerca la historia habría sido un poco más sólida y bueno también yo soy un fijado igual no me hagan mucho caso pero creo que Guillermo del Toro justo pensando en eso pues hizo una adaptación a ese nivel porque además es una película de vampiros que no dice que es una película de vampiros y eso me gusta aquí sería bueno digo bueno ya estuvimos hablando y elogiando la película hasta la pared de enfrente pero quizás sería bueno hablar un poco de la trama de la película para que en el caso remoto que alguien no ha visto la película lo cual me cuesta un poco de trabajo pero bueno ya saben que tiene que ver con vampiros ya saben que tiene que ver un poco con esta la búsqueda de la inmortalidad de los vampiros pero eh de que de que la rifa cronos bueno el cine de terror Guillermo del Toro creo que todos en algún momento han visto algo de Guillermo del Toro espero si no de veras que vergüenza pausen la hora y corran a ver algo si es muy buen director eh esta fue su primera película tiene esta sensación todavía de juventud o sea en algunas cosas yo si lo siento todavía muy o sea como que flexionando músculos o sea descubriendo que tanto puede que tanto no puede es una película que yo la siento optimista a pesar de todo o sea porque tiene tiene lados muy bonitos o sea muy muy no sé positivos o sea la el papel de la nieta digo de nuevo el uso de los niños de las películas de terror casi siempre acaba siendo fatal y la nieta tiene tiene sus momentos bastante bonitos y es una conexión entre el protagonista que es este anticuario que se hace de un mecanismo es como una máquina parece una pieza de reloj que fabricó un este alquimista en la época de la colonia aquí en México ¿no? o sea te dicen que huyendo de la persecución por la inquisición viene a dar acá México el señor y sí México fue un lugar al que huyeron mucha gente que estaba escapando por temas de las creencias que tenía de las prácticas que tenía aquí en México nos cayeron un montón de judíos un montón de gente de alguna religión rara obviamente aquí también estaba el amable de la inquisición pero parece que aquí eran más laxos y este señor desarrolló el alquimista un aparato que te volví inmortal que así dicen de estar desarrollando ese aparato y pues en qué año 1960 algo así hay un accidente hay un temblor algo así dice que hay un edificio y encuentran los restos de un hombre con la piel blanca ¿no? que era el alquimista pero de una manera muy sutil muy velada yo aprecio mucho ese momento la policía investigó la casa de este señor y decidieron que no iban a hablar nada de lo que había ahí y entonces te muestran de fondo y eso está padrísimo porque es un preámbulo de lo que viene pues el cadáver de una mujer colgada ahora sí que en X desnuda desangrándose sobre tinajas que estaba su sangre guardándose ahí o sea y comienza la película corte entonces este anticuario es un hombre ya mayor tiene su nieta tiene una relación muy bonita con ella encuentra el aparato escondido dentro de una estatua de ángel que de nuevo el uso de los ángeles es algo muy bonito en esta película o sea hay toda una relación ahí juego del ángel redención el ángel caído el villano también se llamaban ángel de la guardia si recuerdo bien o era el apellido o sea es todo un juego aquí de lo demónico y de lo angélico detrás del juego este de la inmortalidad y este señor el anticuario pues jugando con el dispositivo viendo que hace pues de repente al dispositivo le salen como patas tipo cangrejo o como araña como araña pues si se sujeta a él y lo muerde o sea le deja una herida y bueno pasan cosas el señor comienza a volverse más joven comienza a sentirse más fuerte y se le nota me encanta esa actitud perdón que te interrumpa porque en la primera toma lo ves y es un viejito frágil ay y el viejito interrumpanme no sé se vale se vale o sea yo no voy a llevarme aquí el monólogo de que trata o sea si quieres continúala no bueno y se ve ahí su nietecita y a la primera de cambio que porque además es un desmadre de sangre en la palma yo justo cuando veo que se lo vi ay o sea el charco y dices no estuvo buena la herida y al siguiente día repuesto hasta más alto y se le siente al personaje fuerte lo cual también se ve es una gran actuación entonces pero el dispositivo pues tiene su chiste como todo trae manual de instrucciones entonces ahí es cuando los de la guardia se hacen presentes vemos a Ron Perlman un jovencísimo que además yo de en el nombre de la rosa como hace el papel del jorobado y creo que todas las tomas están muy a propósito para hacerlo ver chico por el tipo de personaje que es yo tenía la idea de que era muy chico Ron Perlman desde siempre hasta que lo veo acá también joven lo sano al toti yo Ron Perlman es enorme con mucha presencia con mucha presencia mucho porte y digo en Hellboy pues es bastante obvio también pero a lo que voy es que por alguna razón siempre lo tengo a Perlman hasta que lo veo acá en cronos y digo no es un monote entonces se me hace un chistoso y y así continúa la historia como decía Gerardo entonces lo encuentra va identificando como sirve se da cuenta que los de la guardia están tras de él y nada más perdón dale dale tú la retomas pero es hay lo interesante de los de la familia de la guardia es el patriarca de la guardia vive metido en una como cápsula séptica sanitizada porque él se está pudriendo de cáncer y su gran obsesión es encontrar la invención de cronos para poder aplicarse a él mismo y ser inmortal y lleva y que hay unas cosas muy preciosas que es esto de todos los pinchos arcángeles que han encontrado y que los tienen con unas cadenas flotando eso es precioso y bueno que eso lo interpreta Claudio Bruch que pues bueno Claudio Bruch monstruo del cine nacional y me refiero con términos muy amorosos o sea gran carrera miles de películas televisión teatro en fin pero dentro del cine de género bueno es otro pilar ahí alucarda películas con el santo en fin alguien que tiene una presencia súper importante y digo seguramente esto no se le pasó a Betoro que es muy vivo en esas cosas y claro quién podía ser el malo en cine mexicano Claudio Bruch aparte que tenía la cosa maravillosa que tenía en inglés hermoso ahí sí creo que es una combinación perfecta y bueno está la familia de la guarda buscando el dispositivo de Kronos encuentran al anticuario y pues sí como dicen y todo se compró y de hecho ahí viene el primer momento hiperviolento de la película que dices ok esto ya no está tan amigable o sea precisamente Romperman le mete la madriza de su vida al pobre anticuario para de que le diga dónde está el invento no en ese primer momento desmadran la tienda y se roban la estatua y luego la estatua la compra es que el anticuario la encuentra porque se da cuenta que tienen interés en ella la exploran lo saca juega con él se lo lleva a casa pero compran la estatua sin el invento le desmadran la tienda y eventualmente si le mete la madriza de su vida pero es mucho más adelante en ese momento es más todo este trip que estamos explorando junto con el anticuario Jesús Gris se llama de la inmortalidad que acabas de adquirir por accidente ajá y que no sabe bien qué pasa está aprendiendo cómo sirve el dispositivo digo primero vimos que le hace una herida en la mano pero tiene otro mecanismo y es como una cosa también adictiva de él no solo porque se siente más fuerte sino porque al mismo tiempo voy a exponer una película de más de 20 años hay una criatura que es parte del secreto de este alquimista que nunca nos explican que funciona como filtro y es lo único que nos dicen es que es como un filtro y es un insecto que ahí ya vemos justo un preámbulo a lo que entrega después del toro Mimic entonces como esta fascinación con la vida con la vida que no es humana y que opera bajo otras reglas incluso el propio se transforma o sea lo importante de los insectos no todos pero muchos pasan por etapas de transformación o sea no lo vamos a ver en un mamífero o sea somos demasiado complejos en ese sentido a lo mucho cambian de pelaje les crecen cuernos pero nunca vamos a transformarnos en otra cosa y los insectos tienen esa habilidad tienen su etapa de pupa tienen su etapa adulta a veces incluso pasan por una metamorfosis adicional y se convierten en otro insecto totalmente diferente si entonces como esta fascinación con esa transformación es lo que lleva del toro a utilizar este recurso no es un insecto si es inmortal también en algún momento el villano nos explica eso es que los insectos pueden estar en un estado de mínimo consumo de energía y pues vivir varios cientos de años entonces es de lo poco que nos dicen nuestro manuscrito lo explica que además ahorita que decías Abraham justo me acordé el villano y yo creo que no es casualidad tampoco pensando en del toro y la visión que siempre tiene un poco hasta obsesa de tiene que ser así y es por esto es Howard Hughes o sea es justo una replicación un poco de Howard Hughes y como este hombre rico recluido y que con todo ese dinero está buscando en este caso la cura la cura de su enfermedad y me gusta mucho seguramente es un un modelo narrativo muy importante que uno puede seguir también había ese mismo te acuerdas el señor de las cucarachas es un poquito como en el mismo territorio y bueno regresas a una cosa que habías dicho de eso es claramente alguien que conoce su literatura de terror conoce sus películas de terror ha visto lo que se ha hecho antes conoce lo que se ha hecho pero más allá de eso las quiere las disfruta eso es yo creo que la clave de esta película hace rato Gerardo mencionó lo de la relación con la nieta y eso sí o sea el corazón de la película es muy claro donde está como el afecto el amor la gran tragedia cuando se separan y la vida y la muerte que de alguna manera es pues vamos a vamos a esconder a mi abuelito muerto que no está muerto pero que se quema con el sol ok pues lo escondemos aquí en los juguetes o sea que es esa parte de esa inocencia pero que ya también está planteada desde el principio funciona muy bien digo es que el homenaje a Frank todo está tan envuelto todo está tan envuelto entonces él tenía regreso creo que sí es la imaginación vertiginosa del señor del toro pues en esas épocas donde estaba comenzando se nota una disciplina y una pues trabajo yo creo que es eso la destilación de tantas obras de tantas cosas pero por el filtro del amor regreso y a lo mejor suena medio pero es totalmente de acuerdo que le gusta que lo quiere y se te pega yo creo que por eso funciona también no totalmente de acuerdo y dices algo que defendemos como los ñoños que somos tienen corazón tiene un corazón enorme la película y por supuesto conoce su literatura de horror su literatura incluso esotérica porque para poder hacer esos ajustes a la historia que sean verosímiles incluso aunque sean dos tres líneas porque al alquimista nos lo mencionan al inicio un cachito en medio y ya tiene que conocerlo no sea incluso la referencia a Fulcanelli o sea tampoco está en oscura o al menos ahora ya no está en oscura pero vaya o sea cualquier otro se habría inventado no sé Gandalf el gris guarda en su vida por porción vaya pero sabes o sea lo que quiero decir es agarra los elementos y esto sirve para quien quiera rascarle rásquele y va a encontrar si no igual se oye bien no entonces pues sí esta cosa bella del legado de la historia de gente que conoce el terreno en el que está jugando y yo que vamos a agarrar referencias de por todos lados de lo que no funciona digo piensa en la historia de vampiros y esto es una cosa muy curiosa las historias de películas de vampiros en México pues hemos hecho muchas pero siempre llevan como una línea muy particular ¿no? y creo que aquí el gran acierto es como que dijo que nos vamos a salir del modelo del vampiro europeo que conocemos y los dientes vámonos ¿con qué nos quedamos? con la sangre ¿no? sí, claro y se acabó y ahí está y todo lo demás lo echan pero por ejemplo la única otra película que había tenido una cosa científica en el vampirismo es este el vampiro sangriento y la invasión de los vampiros que ahí hablan de la familia hay una familia que son los enemigos del conde Frankenhausen que justamente toda su onda es usando lo que es la mandrágora la mandrágora negra crear una un químico o algo para poder contrarrestar la vampirina es lo que pero hay un rollo científico y todo no te lo explican bien pero igual que aquí se arman su se arman su método le dan su estructura universo eso creo que es algo también sensacional de esta película que juega a las cosas que ya sabemos pero con otras reglas con otros símbolos digo y eso del vampiro parmoleado blanco cuando se arranca la piel es hermoso es hermoso la transformación que la cosa eso sí perdón Abraham pero en el momento que mencionaste todo esto me acordé de otra película que también juegan un poco con eso se llama es animada se llama vampiros en la Habana que precisamente un científico cubano bueno vampiro descubre una sustancia que les permita a los vampiros ya estar al sol y entonces se llamaba vampisol y bueno si no han visto vampiros en la Habana de veras dense el favor de buscarla lo que tú dices en la historia del vampirismo del mundo si esa digo igual que Cuba en todas luego tiene sus momentos históricos tremendos igual si el cine de vampiros sin vampiros en la Habana ya no sabe cuál es que qué cotorreo esa es una película muy simpática muy divertida animada fue un esfuerzo de un estudio cubano la verdad increíble perdón te interrumpí pero sí hablando de justificaciones científicas con esta manera también de volcar todas estas referencias toda esta pasión en una obra independiente distinta que juega con los con los tropos y lo que estamos acostumbrados distinto y que aún así logra mantener su corazón una conexión emocional que te funcione es fantástico es fantástico es verdaderamente no sensacional tanto que ahorita como decimos es una película que ya se han la han citado directamente otras películas recreando la famosa escena que habíamos dicho en la funeraria que simplemente eso ya dice muchísimo lo que dice es también una cosa de cómo vemos la muerte cómo vemos el la muerte en este país creo que es todo un tema y que curiosamente no hemos creo que dejamos de pronto explorar como dijimos ah sí está lleno de curiosidades fortóricas nuestro país nuestra relación con la muerte y ya no porque sí de pronto creo que es muy fuerte ya ver a dónde hemos llegado no hay lo que está sucediendo ahora pero regresémonos a 1993 cuando por favor pero nos apenas estaba saliendo en el mundo y cambiando cambiando un poco las reglas del juego se tardó eso creo que es una cosa muy interesante uno puso una semillita se tardó pero luego fuimos viendo toda la gente que creció y dijo ah esto se puede pero pues también digo Guillermo Navarro Guillermo del Toro ¿no? o sea este fue el semillero para una para una carrera que además ganó todo en los arieles ese año creo ¿no? arrasó con el premio mexicano es que no había nada similar o sea no sé contra qué compitió pero veo difícil a menos que hubiera sido una gran gran actuación dramática de alguien ¿cómo compites en efectos visuales en fotografía? Fuego de Dana Roderick Tequila de Rubén Gámez estaba modelo antiguo de Raúl Araiz ahorita que están como celebraciones de Doña Silvia fue su última película de Doña Silvia wow estaba también Los Años de Greta estaba Viroslava me recuerdo de Alejandro Pelayo también y sí pues eso es lo que estaba pues no fue o sea no eran películas malas varios de esas sí recuerdo haberlas visto o sea o sea vaya no vaya no estaba peleando contra mancos pero el punto es que pero si un momento les digo en esta cosa de la búsqueda del cine nacional por tener como una identidad una manufactura y un nivel como de de calidad más arriba de lo que ya se esperaba eso creo que es un digo viene al caso porque si cada uno hizo cosas muy profundas en su momento y te digo el curioso ahorita que estamos viendo lo de Miroslava que Alejandro Pelayo que está director de la de la Sintega pero que él hizo también este documento precioso que es los que hicieron nuestro cine ¿no? alguien que está muy clavado en orígenes y digo Miroslava que es su carta de amor no solo a Miroslava sino toda la ¿no? como toda esa época de hacer cine y pues del toro que también es un clavado del cine digo de los profesores del cine nacional más importantes y del que luego no quieren poner en los libros luego a veces nos da pena a los críticos de las instituciones mencionar que mejor que él sea ¿no? ahora sí de estos mexicanos ilustres y como portentos ¿no? sí entonces y además yo lo recalgo también porque incluso y digo sigue pasando le pasa por ejemplo a Jordan Peele con los Oscars a pesar de que tuvieran una propuesta visual y de historia y todo que destacara de esa manera pues bien los premios pueden ignorarlo ¿no? o sea porque lo han hecho y en ese momento no lo hicieron y eso también fue algo que habló no sé estoy hablando también de forma muy general pero sí habló de la industria y de la crítica en ese momento que dijeron vamos a ver la oportunidad a esto y justo que no nos dé pena que nos estén viendo ver horror ¿no? entonces fue un horror short para todos el horror siempre ha sido el patito feo en el cine ¿no? o sea y ahorita que mencionan los Oscars le dan reconocimiento a veces en mejor efectos visuales fotografía diseño sonoro la música incluso a veces ha llegado a ganar alguna vez el soundtrack pero mejor actuación en una película de horror esa sí sería una o mejor director o sea o mejor película o sea sería eso no se ve que vaya de nuevo son convencionalismos ¿no? o sea siempre el cine de horror se ha visto como como un género que es pobre por así decirlo o que es muy de nicho ¿no? no es así como pues los dramas o las películas biográficas que como le gusta a Hollywood ese género sobre todo si son de la segunda guerra mundial pero el punto es como que el horror en sí solo es su propio género su propio nicho al nivel de que pues ya hay festivales de horror que de plano dicen miren a mí los Oscars me vienen guangos gané tantos premios en Stitches por ejemplo ¿no? es donde dices bueno pues sí es que ya en vista de que no me pelan pues pues me voy lo mismo Sundance o sea las películas independientes también en Hollywood no las pelan ellos mismos tienen luego sus propios festivales donde pues para ellos es más importante ganar ahí el reconocimiento que en otro lado sí pues tienes Fantasia la noche de terror de Monterreal hay una cosa muy interesante creo que el terror es una parte muy importante de la industria en cuanto a que sí es muy noble en cuanto sí genera ciertas ganancias económicas y se mantienen ciertas estructuras financieras que lo hagan rentable digo no en vano Blumhouse y Universal ahorita tienen una relación tan importante y creo que Blumhouse logra mantener ese juego chiquito de vamos a hablar de este tamaño ¿cuál pegan? digo uno nunca sabe qué es lo que va a pegar qué es lo que sí está guau unas pegan otras no pero dentro de cierto tamaño financiero permite también riesgos tú hace rato que decías si es visto como patito feo pero yo creo que es bien importante ese es el secreto si hay que arroz saca de onda y la sangre mancha y luego no todo el mundo le gusta que lo manchen es como un poquito como el picante de tanta gente que no quiere pero ese es su secreto esa cosa que sí que no que a veces es el rechazo la cosa de que lo prohibido lo que no debo de ver ahí está esa es la manera y creo que es importantísimo y que hay gente que lo celebrará a otros pero es histórico siempre esta cosa de pronto hay mucho amor siento que estamos en una época de muchísimo humor el género que está increíble al rato nos vendrá una donde no lo peleen otra vez un ciclo sí pero por ejemplo directores muy famosos comenzaron haciendo directores de horror y eso de la gente se les olvida luego o sea nomás nuestro gordito neozelandés este Peter Jackson pues él comenzó haciendo horror o sea yo me acuerdo mucho de la que le vi la de tu mamá se comió a mi perro porque de veras es un despedor esa película muy divertida también zombies pero llevada de otro modo y y luego pues ya hizo las películas que hizo ¿no? o sea de nuevo uno piensa que oye pero es que el horror muchas veces es una escuela de semillero para directores que luego se lanzan a hacer cosas más grandes efectos especiales y y el saber los límites de lo que puedes hacer con efectos especiales es muy útil aun cuando ya estás en otro tipo de géneros entonces sí ahorita hay una relación más amorosa hacia el horror pero yo siento que de nuevo no es por criticar la industria actual es más como un tema de lo sobreexplotaron en los noventas y dos miles al punto de que dejaron de verlo productivo porque de plano si exprimieron esa vaca hasta que se murió y ahorita comienzan todas estas casas a hacer películas pues no de bajo presupuesto pero más moderadas en cuanto a los alcances que esperaban y han ido pegando de nuevo porque si hay gusto si hay interés o sea a la gente una buena historia de miedo siempre les va a atraer y pues regresando a Cronos para no perdernos tanto del hilo de la narración esta es una historia muy bonita o sea es una historia de vampiros bien contada o sea no estamos hablando de un conde que regresa después de vagar por océanos del tiempo para encontrar el amor de su vida no por favor de nuevo no es mala la de Dracula no se me hace mala pero este es muy a la mexa región 4 te voy a contar una historia de vampiros y no es mala y no cae en el cine de explotación que también pudimos habernos ido por ahí y habría sido otra historia y habría sido muy mexa también yo me habría matado de risa con una versión de Blácula mexicana con Andrés García yo si lo hubiera visto o sea no más por puro morbo porque ya cuando se trata de encontrarle el morbo y con sangre y chicas en camisones de diáfano ¿por qué no? o sea ¿por qué no? y es un poco por esos años no voy a decir que el Black Explotation fue en esa época pero podía haber habido la respuesta mexicana y habría estado cotorrísima pero esta es una historia muy bien hecha muy o sea perfecta ejecución de principio a fin respetando el tropo respetando las bases pero yéndose en otras direcciones y diciéndote es que se puede hablar de vampiros de este modo y no siempre tienen que ser el tipo en el ataúd con los colmillos largos o sea puede tener otras formas los vampiros y creo que también parte un poco de este hecho de la modernidad lo contemporáneo decía Abraham estábamos entrando al mundo globalizado y nos íbamos a hacer primer mundo según los políticos de la época entonces como que también tiene ese toque y creo que por eso a mí me da esa percepción del México que se nos fue porque así lo sentí en cuanto abrió la primera escena coches taxis porque eso era lo que estaba haciendo también del toro como de ah esos viejos saberes arcanos en una tienda de antigüedades perdida en la ciudad de México o sea ahí pueden estar ahí siguen empolvándose crees no crees no importa o sea eso existe y si tienes ese encuentro de una vez en la vida que son palabras textuales del buen Jesús Gris esto pasa una vez en la vida de encontrarte algo así de maravilloso en un arcángel que se está cayendo a pedazos en una tienda de antigüedades aparte estas conexiones con el pasado lo que nos puede traer el pasado si escuchamos o si sabemos como seguir el hilo también que es lindo esta historia también de escuchar a los muertos digo suena suena más cabrón pero si escuchar a los muertos que nos dijeron que voces se quedaron cuáles aguantaron y cuáles estamos oyendo porque digo habrá muchas veces hablando pero no podemos oírlas todas porque y porque si oímos las otras exacto entonces ahora esto que estamos haciendo para mí es eso estamos haciendo exactamente lo mismo que se quedó que no se quedó porque se quedó digo la carrera monumental de del toro pues es el legado más grande de cronos por supuesto e inmortal en muchos sentidos y al mismo tiempo pues nos está obligando a revisitarla como el buen Jesús Gris como anticuario lo hace a través del descubrimiento y del uso del dispositivo entonces a mí sí me deja ese buen sabor ese buen sabor porque además hubo dos o tres escenas donde fue como yo vine a espantarme no a llorar pero pues es parte de esa nostalgia de reconectar con el pasado como dice Abraham entonces es como tiene de todo 10 de 10 excelente servicio que muestra pues sí como las posibilidades yo creo que no es no es en vano de que pues sí digo porque sí le gustó sangre, sudor y lágrimas la segunda película pero de que la vieran las puertas y dijeron ahora le quieres peli gringa ahí está quieres monos ahora nosotros nosotros ¿no? te la vamos a cobrar muy caro pero sí vas a por ¿no? pero o sea no podía ser vieron que tenía todas las tablas para hacerlo ¿no? Sí la siguiente que hizo ¿cuál fue? Mimic Mimic y Mimic la sufrió de hecho él habla mucho de que bueno esa película le enseñó a defender sus proyectos y a no aceptar tanto la intervención de las casas productoras ¿no? pero bueno son lecciones que va aprendiendo uno como director cuando trabaja para los estudios grandes ¿no? Pero es sensacional y pensar que ¿no? alguien mexicano que se quería ir a Hollywood sueño Hollywood Budense que casi le aniquila olvídate la carrera el espíritu y luego fue Pedro Almodóvar que lo regresa al juego dándole la vuelta a un guión que tenía con un guión que tenía también Almodóvar o sea es tan es tan curioso como esos giros órale esa no me la sabía ajá sí es Almodóvar el que lo regresa porque la próxima película que es El espinazo del diablo es una producción del deseo la película la película de un guión que ya existía de Del Toro y que era la revolución y un otro guión que ya existía que era durante la guerra civil española igual de Del Toro o sea los dos guiones hay los que no me acuerdo ahorita los nombres de los guionistas pero si ves El espinazo del diablo son varios guionistas porque son tres entonces se juntaron esos dos proyectos y hubo una como mezcla y fusión rara y de ahí salió el espinazo fue Guillermo Del Toro David Muñoz y Antonio Trasorras exactamente pero a mí parece fantástico esa idea de y ahorita perdón hay una cosa de la historia de cine mexicano que es muy curioso históricamente nuestros vampiros en México siempre son extranjeros en todos los vampiros nacionales solamente hay uno que es el papá de Kate del Castillo en una película que cruza el mundo de los vampiros no estoy seguro el nombre pero Erick del Castillo es el único vampiro mexicano bueno podemos contar a Pedro Weber Chetanú que él es el vampiro te puedo decir pero estamos llenos de excepciones de aquel cine mexicano pero generalmente la regla es que tu vampiro tiene que ser español en el caso de Germán Robles que hizo tantos Guillermo Murray que era argentino Waldo Monti que era italiano y en este caso digamos el vampiro Federico Lupi que es argentino entonces es a mí me parece que hasta en eso de pronto hay ciertas tradiciones que se continúan es que ahí hay tanto o sea está viéndose tanto detrás de esa pequeña observación Abraham porque es esta visión del mestizaje y de la invasión y de la sangre y la combinación y digo dándole la vuelta a la tortilla es muy graciosa por ejemplo la versión de Tarantino de desde el crepúsculo al amanecer donde precisamente en el momento en el que cruzan la frontera los gringos sin saber en lo que se están metiendo van a dar a ese del titis bar es el que se me va el nombre y literalmente le sale una Salma Hayek vampireza por excelencia a chuparse a los pobres gringos que no esperaban lo que les iba a pasar o sea es esa versión ahora te voy a contar una historia de gringos entrando a donde no deben claro y bueno y perdón y que hace que el nombre hace honor a la película de los de los de los solares la de satánico pandemónico que es triplemente cuando empiezan ya le entra a mí me gusta seguro ustedes también cuando entrelazas ya ficciones cinematográficas dentro de otras nada creo que se empieza a ser un un tejido muy interesante te digo regreso esta historia maravillosa de poder hablar historias de terror de otras épocas de otras naturalezas de otros países lo que es es el mensaje al final como de irlas y ganando y que agarran vida propia de hecho eso no solo es como una cosa tributaria sino es el propio guillermo navarro quien hace la cinematografía de crepúsculo al amanecer entonces por eso se ve igual por eso se ve así es como está haciendo él están haciendo tributos entre ellos y no anduvo robert rodríguez metido ahí también robert rodríguez dirige el guión es de tarantino y tarantino sale en estas secuencias eso explica todo o sea es el como de filón y amigos ahora con star wars bueno en aquel momento robert rodríguez y compañía entonces si no es casualidad justo estaba viendo ahorita en la cápsula de wikipedia guillermo navarro hace la cinematografía entonces tenía todo el sentido y la que decía se llama el imperio de drácula la de donde sale eric del castillo que buen nombre que gran nombre la verdad no te meten mucha onda digo a veces es curioso como nuestro cine nacional está lleno de cosas sensacionales a veces no todo funciona dentro de una misma película pero muy llenos de joyitas digo simplemente en el mundo de los vampiros todo eso o sea las dimensiones hace rato se me olvidó decir también Carlos Agosti el que sale el conde Frankenhausen en la invasión de los vampiros y el vampiro sangriento Carlos Agosti que era español terminó siendo la voz de Obi-Wan Kenobi en el doblaje original de la guerra de las galaxias wow y era un vampiro en el cine que chido datos para romper el diario en una escena es sensacional espectacular este cronos y la invención del tiempo a mi parece una película espectacular por todo lo que hemos dicho y porque reivindica el género de cine de horror de ciencia ficción y además es algo que he estado defendiendo últimamente como esta línea tan delgada que existe entre los dos géneros tan delgada que pues realmente es el mismo o sea yo pensar como en todas estas películas del sci-fi que nos avientan al espacio buscando nuestra supervivencia ya se me hace espantoso entonces acá que el mecanismo que el concepto que la búsqueda que la ciencia porque como bien decían hay una ciencia detrás de todo esto y que además son estos cabos sueltos que ahora el cine no nos da permiso de hacer o pareciera que no nos diera permiso porque parece que las películas sobre todo muchas de horror y de ficción tratan de explicar todo y entonces sucedió esto porque y se pierde parte del encanto y aquí en cronos al menos yo nunca he visto no que recuerde a Guillermo del Toro queriendo justificar o su final o explicar el no sé qué o decir el no sé cómo y creo que eso está bien porque al final siguen volviendo este halo de misterio y de fascinación a la película por sí sola de hecho el final de la película es un final abierto lo cual yo aprecio porque luego es el quiero justificarlo todo y no el final se queda en que él considera que ya está sanado y se queda viendo al sol esperando comprobar su teoría pero no te lo pasan no te pasan si se quema o si se salva y está excelente y es un gran final entonces y no hay que saber cerrar y digo y creo que también esa como elegancia se agradece totalmente y que nos dejan los es interesante como el protagonista se llama gris el cual pues es el punto intermedio entre el blanco y el negro es una persona que se ve envuelto en una lucha por gente que quiere el dispositivo y sin embargo él se vuelve y se va transformando es una metamorfosis en esa piel blanca porque perdón ya no continuamos hablando de eso que está padrísima esa escena pero de nuevo es como una transmutación alquímica que él mismo comienza a pasar o sea está pasando por las etapas de la obra a pesar de que él es una víctima también y yo creo y eso es lo que me gusta del final que al final él se redime en el sentido de que pues ni gris ni negro yo me voy por lo bueno por el blanco y pues a ver si logro la redención y hasta ahí que cristiano pero un cristiano chido pues es que es la transmutación o sea la cristificación vista desde un punto de vista tremendamente esotérico y por eso lo plantea a través de la alquimia es la gran obra la perfección la sublimación o sea que incluso es como aunque volviera a ser humano ya no es el mismo ya cambió y pues sí obviamente ya cambió después de toda la aventura que tuvo y me acordé me da mucha risa cuando se queja el balsamador de que lo van a cremar y que para qué lo dejó tan bonito es fantástico ese momento es genial nadie se preocupa por mí porque nadie me dice nada tú no me dices porque aparte no hay esa cosa es un pincha me rifé me rifé si esto tiene su chiste hay una pincha en grapadas horrorosas todo un valesino que es así ay no espectacular creo no es Guillermo del Toro 1993 el siguiente año cumple 30 años y yo estoy seguro que la vamos a revisitar de una u otra forma aunque volvamos a hablar de lo mismo no me importa ojalá la proyecten en cine o sea esta época que están teniendo de que los aniversarios de una película la vuelven a proyectar en pantalla grande yo sí quisiera ir a verla en pantalla grande nos lanzamos a donde sea que la proyecten que te oigan las instituciones educativas o los festivales de cine para que la pongan por favor ya sé la cineteca por lo menos algo denos algo si lo hacen bien hasta invitan a Del Toro y mira que eso sí es de noticieros que salga y de su plática y que de una mesa redonda sobre lo que fue para él mira tiene abarrota o sea te lo aseguro me encanta que ya traías dos o tres comentarios que se ve que querías ya soltar alguien necesita escuchar que yo lo diga porque lo necesitamos y este es uno de ellos pero sí yo diría que yo digo me uno perfectamente eso creo que estaría sensacional pero que yo quiero que yo quiero que hablen Tolita Figueroa de esta o sea que platique de eso porque Tolita yo creo que tiene grandes grandes anécdotas y secretos de esa película porque aparte desgraciadamente no hizo no hizo muchas películas Tolita y y sí yo creo que es una persona que fue clara en ese momento y de la cual estoy segura que ayudó mucho a generar ciertas ideas que se pudieran plasmar ¿no? y te digo esa conexión de familiar pues Navarro por un lado Luis Figueroa por el otro lado Guillermo más cara de la manera más cara de imaginar y soñar si si es el arte más caro claro como dijiste treinta y tantos años después seguimos a hablar no bueno acá al borde de los treinta estamos hablando de justamente esto entonces pues yo no sé ustedes pero veo que sí yo le paso espectacular revisitando este clásico así que pillando ya sea el final del programa me encantaría escuchar sus comentarios de cierre y ¿dónde pueden seguirlos? Abraham Cronos a casi treinta años de su proyección filmación y realización ¿qué onda con Cronos? yo creo que para los que no la conozcan dense la oportunidad de ver una ópera prima de primer nivel y pues también cómo comienzan las carreras de las estrellas ¿no? y sí decirlo sabes es un ejemplo fantástico y de la imaginación mexicana a todo lo que da ¿no? ¿a dónde llega? como esta ilusión de lo que podemos ser lo que podemos crear me siento que es algo fantástico de Cronos que sí tiene todas estas conexiones al pasado pero es un hijo también de su tiempo de una imaginación sublime y tiene alguien que a huevo quería platicar sus historias y compartirlas con el mundo y lo logró que está o sea es sensacional ¿no? sí para los que ya la hayan visto también creo que sí es una película que siempre le encuentras cosas nuevas ¿no? yo creo que no importa cuántas cosas le hayas de pronto le encuentras un detalle y la ves con otros ojos sí o sea definitivamente creo que es algo que hay que darse la oportunidad de ver y nada en estas épocas también de de que luego todo está en streaming vayan por su copia hay una copia sacana mexicana de corazón si no recuerdo que era una latita por ahí todavía está para esos días en que se va al internet estén preparados me gusta de mal sí 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 la voy a buscar no se ve que había una edición así está muy chido tiene forma del dispositivo es es real o es algo que deseas Gerardo no no es la lata yo la vi alguna vez en Samuels la voy a ir a buscar Abraham ¿dónde te pueden seguir en redes? aullidos panteoneros en Instagram y en Twitter aullidos p aullidos p excelente algo en lo que andes en lo que te puedan seguir o está pues nada estamos ahorita en épocas se acerca se acerca el día de muertos el Halloween que otra otra gente de otras latitudes celebran y pues nada es la época clave del año para celebración de cine de terror fantástico no solo en México sino en el resto del mundo entonces bueno yo los invito a que estén pilas porque va a haber eventos funciones no solamente interesantes sino que excelente entonces tengan el pendiente de sus redes y pues sí es época de Darks y Recibirx entonces estemos atentos y también justo desde septiembre empiezan los festivales pesados de género desde septiembre hasta diciembre todo el año bueno todo el año todo el año enero hasta diciembre y todo el medio pero no siempre empieza un momento vertiginoso donde todo el mundo es la época que te digo octubre se pone octubre se pone de bien me acaban de regañar en vivo amigos ustedes lo vieron primero no está bien es que tienes toda la razón no sé de hecho ya lo platicamos fuera del aire pero es una plática que hemos tenido justo porque empezamos viéndolo así estamos ahí rediseñando unas cosillas de contenido y después fue como no espérate todo el año ay no sean manchados entonces eso por un lado Gerardo comentario de cierre y tus redes pues miren si no lo han visto dense dense el gustito de ver esta película que es una gran sorpresa del género del horror no es un horror así violento viseras es un horror muy mexicano está muy bonita y elegante y tiene tiene mucho corazón esta película la verdad lo vale en redes me pueden encontrar en twitter como chuntaromelquisedec ahí es donde estoy normalmente compartiendo mis ideas y mis debrayes es arroba chuntarome y bueno pues en facebook tengo una pequeña página que es fanpage nomás para este tipo de avisos de que traemos que estamos cocinando pero si son más de facebook que de twitter póngale ahí un like síganos en redes estamos ahora sí que se vienen cosas se vienen cosas como dicen excelente doctor después de ser atacado vilmente por un gato cronos si estás en spotify es un buen momento para que vayas a youtube espectacular o sea totalmente de acuerdo con ustedes poco tengo que agregar es una gran entrada al género si no la has entrado si estás aquí por alguna razón espectacular es un buen momento para que le entres al género y que empieces tu colección física porque además es algo que yo he defendido tanto con libros como con películas está muy bonito el streaming está muy bonito el libro electrónico pero no son nuestros y si se va la luz y si se va el internet si explota un servidor central allá en suecia por apocalipsis zombie vaya el registro entonces no les digo que con todas pero si tienen películas favoritas es un buen momento para comprarlas en físico dicho esto cronos me parece una de mis yo creo que es una de mis películas favoritas del género y no me atrevo a decir la favorita porque no no me he sentado a pensarlo realmente pero por la temática que maneja por el méxico que vive a través de ella por el cariño que le tengo como al género desde que empecé a dedicarme a esto en 2016 de forma de tiempo completo eso es muy especial por quien la hace por lo que aspira por lo que refleja de la carrera del toro o sea tiene una cápsula muy interesante que salió hace unos años en instagram donde no me acuerdo quién era el proyecto pero eran como consejos de vida en un minuto una cosa así hubo mensajes de whatsapp y era del toro diciendo justo como había comenzado su carrera como realizador y decía no hubo peor momento que cuando cumplí 29, 30 años sentía que estaba acabado que ya se me había ido el tren que no había hecho nada de mi vida y que mis sueños nunca se iban a lograr pero ahora que lo veo hacia atrás les quiero decir a todos ustedes que en este momento están sintiendo igual porque estoy seguro que lo están sintiendo que aún les queda un chingo por hacer que aún les queda un chingo de tiempo entonces háganlo creo que Kronos es eso justo es ese momento de quiebre me encanta lo que acabas de decir y es cierto sí creo que el chiste en estas cosas es que hay que seguir soñando de lo que se puede hacer y no importa qué tan bizarros qué tan raros y que todo el mundo te diga que no que eso no pega que eso no da está necio y las historias de terror creo que tienen eso siempre hay gente que las quiere escuchar tal vez no todos pero ahí estamos una cosa es encontrar encontrarnos totalmente y para cerrar justo ese comentario que a mí siempre me mueve muy cabrón porque al final ahora se habla de crear contenidos o sea sí pero piénsalo un poco mano independientemente del espacio en el que estés pues es arte o sea tampoco te veas como esta maquinaria produce 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 del capital o sea eres un ser sensible y para cerrar esa idea eric yañez en algún momento lo voy a citar a él porque según yo la frase es de él ya si no que nos cuente de quién era pero en algún momento me dijo cuando hacíamos psicofonías es que crear es de valientes y sí lo creo fervientemente a mí me pueden encontrar como arroba mantras hay en instagram y en twitter y historiacolectivapodcast lo pueden seguir como podcast.historio en instagram podcast.historio en twitter como historiacolectiva en donde sé que escuches podcast y si estás en spotify puedes seguirlo en youtube si estás en youtube puedes correr a spotify no nos enojamos y nos da follow en todas partes califíquenos eso siempre ayuda que también estemos visibles en las plataformas suscríbanse en el celular de su abuelita aunque ya no lo haiga pues ya hay un suscriptor más no está de más entonces siguen esparciendo la infección amigos y muchísimas gracias por llegar hasta acá si estás escuchando esto cuéntanos si ya encontraste cronos y si no corre a verla y luego regresa a contarnos qué te pareció y bueno esperamos poderla ver pronto en la gran pantalla en algún lado dicho esto audiencia doctor Abraham muchísimas gracias por acompañarnos primera y no última estoy seguro entonces ya nos estaremos viendo nuevamente para seguir platicando de todo el horror muchas muchas gracias por estar con nosotros ahora gracias a ustedes siempre es un honor estar aquí con ustedes gente que ama el género que se apasiona y que vive para él gracias cuídense mucho audiencia doctor Abraham Ricardo donde sea que estés vuelve con nosotros te queremos con todo y vómito verde hasta entonces hasta entonces miren me atacó un gato gracias Gracias por ver el video.